Un par de herramientas son suficientes para moldear trozos de madera que se convertirán en la alegría de muchos niños. Esto de crear juguetes es un talento que lo descubrió desde que solía jugar en el patio de su casa. Y donde yo vivía, uno hacía sus callecitas ahí de piedra y ahí jugaba con sus carritos, pues. Porque yo desde pequeño directamente me ha gustado hacer mis juguetes, digamos, porque yo hice unas tanquetas ahí hasta con vara de bambú. Pero nunca se imaginó que al pulir cada pieza haría llamativos recuerdos o incluso cumplir el sueño de muchos pequeños. A una corta edad tuvo que tomar la vida con mucha valentía. Un episodio que ha marcado buenos y malos recuerdos en su memoria. Porque yo a los 11 años murió mi mamá y es la única con quien me creyó. Yo a temprana edad fui padre. Mi señora tenía ya para cumplir casi los 14 años cuando ya había nacido nuestro primer hijo. Entonces ella quedaba aquí, yo me iba a trabajar, venía al mes o a los 20 días. Tanto fue el coraje acompañado de una necesidad que aprovechó la oportunidad para aventurarse y conseguir para el sustento diario en el país vecino, lugar donde perfeccionó las técnicas que utilizaba para diseñar los camiones. Desde donde yo vivía llegaban los de las ruedas y me pegué con ellos porque yo no tenía quien me respaldara. Pero gracias a Dios ahí trabajé y como a los, en el 91 viajé para Guatemala y allá me mantuve trabajando. Venía aquí, me iba, así estaba. Diseñar cada estilo conlleva horas y días de arduo trabajo, pero el resultado es increíble. Cada camioncito lleva detalles diferentes que los hacen ser únicos. Hay unas personas de que en vez de lo miran en la calle uno va, mire usted en la cárcel aprendió mis nombres, le digo yo gracias a Dios, nunca he estado preso y ni lo quiero estar, le digo yo va. Porque el arte como dicen varios ya lo trae uno en la sangre va y con medio ver que alguien trabaja pues uno aprende. Cada detallito lleva su tiempo va, lo cual yo he dicho de que no es de que uno se queje va, pero la gente mira que estos trabajos serían de un par de horas. Como dicen recordar es volver a vivir y para este salvadoreño cada día recuerda los episodios de su infancia, cuando solo era él, su imaginación y un mundo de juguetes de madera. Pues es una emoción que uno tiene en la sangre digamos, porque lo llama uno a hacer eso pues, es lo que a uno le gusta. La creatividad de este salvadoreño es digna de admirar y por supuesto de valorar, todas sus creaciones son casi perfectas. Aquí todo es al gusto del cliente. Desde Sonsonate con imágenes de Henry Baires, Mariela Ramírez, Código 21.